Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Un 90% de los chilenas no sabe qué es la serofobia. Por eso, hicimos esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las ITS, ya disponible en seriesobrelamesa.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde todas partes, desde diferentes realidades, decidiste estudiar online. Te levantaste temprano, trasnochaste y trabajaste duro para llegar a este momento. Y este momento es tuyo. En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu éxito, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl Universidad de las Américas. Pulman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. La generala Patricia Vázquez asumió como nueva jefa de la quinta zona de carabineros de Valparaíso. Coordinas medidas de seguridad con miras a la segunda vuelta de la elección de gobernador regional. Olao San Juan Bautista fue seleccionado para importante programa de mejoras ONU Turismo. Sobre la segunda edición del programa Formador de Formadores estaremos conversando en la entrevista. Eso en algunos minutos con Daniela Núñez, subdirectora de vinculación con el medio de la UDLA, Viña del Mar. Así es que, bueno, ya le invito para que se quede con nosotros desde ya, agradecer por supuesto la sintonía e invitarle a conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa. La generala Patricia Vázquez asumió como nueva jefa de la quinta zona de carabineros Valparaíso, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir el cargo en la región. Tal como se había anunciado previamente, debido a la nueva estructura del alto mando de carabineros para el 2025, aprobada por el presidente de la República, Gabriel Boric, el general de la quinta zona, Edgar Jofre Peña, pasó a retiro después de 35 años de servicio y cerca de 4 en el cargo. Es por ello que este miércoles se realizó oficialmente el cambio de mando en la Escuela de Formación de Carabineros de Viña del Mar, en donde asumió la generala Patricia Vázquez Muñoz, siendo un hito importante ya que se convierte en la primera mujer en tomar este cargo en la región de Valparaíso. La seguridad es un problema hoy en Chile y la quinta región, como bien dijo mi general en su discurso de despedida, hubo acontecimientos que también nos golpearon como institución, fuerte. Es por ello que, créanme, que todos mis esfuerzos van a ser para mejorar la seguridad y bajar los índices directuales. Hoy la mujer está totalmente incorporada en carabineros, no hay diferencia, el género ya no es algo importante, somos profesionales y competentes en las labores que nos encomienda la institución. Es difícil resumir cuatro años, lo traté de señalar en el breve discurso que di, pero en definitiva me voy tranquilo, me voy feliz de haber podido prestar servicio a mi institución y por ende a mi país por 35 años, por 35 años y estoy feliz de poder haber tratado de aportar con un granito de arena, con el trabajo personal y de nuestros carabineros al bienestar de la región de Valparaíso. Me llevo buenos amigos, me llevo buenas personas, buenos conocidos, muy buena experiencia. Por medio de una actividad de firma se hizo el traspaso de las funciones, entregándose mutuamente los mejores deseos entre la nueva autoridad y el saliente, destacando las importantes responsabilidades que se le vendrán a la general con las labores de seguridad en una región en donde se han debido tomar constantes medidas de estrategia y refuerzo policial. Entregar seguridad sobre todo a la región de Valparaíso. Valparaíso es una región compleja, tenemos a Concagua, San Antonio, la provincia de Marga Marga, Viña del Mar y nuestro mismo puerto. Por lo tanto, y yo, continuar con el trabajo que ha hecho el general Joffre en materia de seguridad, apoyo a los vecinos y sobre todo presencia, presencia e investigación, con la finalidad de llegar a organizaciones criminales y neutralizarlas, para que así todos quienes habitamos en la quinta región nos sentamos más seguros. Desearle el mejor éxito a nuestra jefe de zona, que nuestro general director, usted bien lo han visto, ha designado por primera vez en la región de Valparaíso a una mujer general, con experiencia, ella siempre me relevó en determinadas circunstancias cuando así se requirió, ella es porteña, así que lo mejor es deseo de éxito, de felicidad y trabajar colaborativamente con todo, esto no es fácil, muchos creen que la solución está a la vuelta de la esquina y eso no es así, hay que hacer mucho con poco y ese es el desafío. A la ceremonia asistieron diversas autorías regionales y nacionales, entre ellas el general inspector Contralor, Rodrigo Espinosa, quien agradeció el trabajo del general en retiro y entregó también todo el apoyo a la nueva jefa de zona. De igual manera lo hizo el nuevo delegado presidencial regional, Janino Riquelme, con quien deberá establecer futuras reuniones de coordinación. Cae o llega justo en un momento en que además la idea es proponernos o plantearnos algunos desafíos mayores, y ella ya lo ha planteado, mucho terreno, que también es una de las expertise personales y uno de los sellos que quiero establecer respecto de mucho trabajo en terreno, mucho trabajo con las comunidades y en eso entiendo que vamos a estar muy de la mano con la general Vázquez y además un énfasis y ella pone un énfasis mucho en la investigación y yo creo que eso también es muy relevante. Desde la asociación de municipios se dio una cosa que nos preocupaba siempre, el tema de la seguridad pública. Con el general que nos deja hoy día, Edgar Jofré, hemos desarrollado un trabajo muy importante, el cual agradecemos también junto al gobernador regional, cuando teníamos que implementar y equipar a la policía. Hoy día deseamos todo el éxito, por supuesto, a la nueva jefa de la quinta zona de Carabineros, a la general Patricia Vázquez, y por supuesto va a contar con todo el apoyo de este alcalde como presidente y por supuesto de todo el alcalde y alcaldesa de la región para seguir trabajando en conjunto por algo tan sensible como la seguridad pública en nuestras comunas. La general Vázquez se desempeñaba previamente como jefa de zona de fronteras y servicios especiales y lleva 33 años de carrera institucional, donde ha desarrollado una destacada trayectoria en diversas unidades y áreas de especialización, encontrándose entre las más relevantes la atención a menores y la formación policial, imponiendo su sello además como la primera mujer oficial directora de la Escuela de Formación de Carabineros. Autoridades coordinan medidas de seguridad similares a la votación de los días 26 y 27 de octubre para cubrir los 422 locales distribuidos en las ocho provincias de la región durante la segunda vuelta de la elección de gobernador regional este domingo 24 de noviembre. Esto fue lo que se señaló a propósito. Bien, la región de Valparaíso es la segunda región con el padrón más grande del país. Estamos en un contexto de voto obligatorio y el llamado que hacemos como gobierno es a la participación no solo porque el voto sea obligatorio, sino porque estamos escogiendo a nuestra primera autoridad política regional. El gobernador regional es quien administra los recursos, quien destina estos recursos a distintos proyectos y políticas públicas que van en beneficio de las 38 comunas de nuestra región y que va a definir finalmente las prioridades programáticas y de gestión en materia de vivienda, en materia de espacios públicos, en materia de infraestructura, salud, educación, entre otros. De ahí radica la importancia, por supuesto, que estos procesos fortalecen la democracia y el llamado nuestro lo reiteramos este domingo desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas a participar de este evento. Esta etapa va a ser mucho más rápida, va a ser un proceso seleccionario más ágil por cuanto es una sola papeleta la que se va a tener en las distintas mesas receptoras de sufragio. Nosotros vamos a estar desplegados en todo el territorio de la región, las 422 locales de votación, vamos a estar desde muy temprano, coordinadamente con el personal de las Fuerzas Armadas que van a estar en posición de cada uno de estos locales. Ahora bien, los cuarteles de carabineros van a estar debidamente habilitados para acoger las constancias excusatorias, no olvidemos que es un proceso con voto obligatorio, por lo tanto aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia de su respectivo local de votación deberán acercarse a los cuarteles de carabineros para dejar la constancia por una parte en forma manual o a través de comisaría virtual con la validación posterior en las respectivas unidades policiales. Esta votación es obligatoria y que debería ser un poco más ágil, de todas maneras insistimos en la necesidad de que sobre todo las personas mayores acudan a votar lo antes posible en la mañana, se espera un incremento de temperaturas, es probable que Senapred también decrete una alerta temprana preventiva y el llamado a resguardarnos, usar ropa liviana, gorro, bloqueador e hidratarse permanentemente también desde el punto de vista del resguardo de la salud de los vocales, insistir en que por favor acudan a los centros a ejercer por supuesto su deber ciudadano como con alimento y con agua también que es necesario para que se pueda realizar bien el proceso. Debemos tomar todos los resguardos, sobre todo niños, en este caso personas mayores que anden con niños y niñas también y evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura. El poblado Juan Bautista de la isla Robinson Crusoe en Juan Fernández fue seleccionado por importante programa de mejoras de ONU Turismo. El poblado de San Juan Bautista de la isla Robinson Crusoe fue una de las ocho iniciativas de nuestro país postuladas al programa Los Mejores Pueblos Turísticos, quedando seleccionado como parte del programa de desarrollo rural de la ONU Turismo. Este programa de las Naciones Unidas para la Mejora del Turismo proporciona apoyo a los poblados seleccionados para el desarrollo y la mejora de áreas menos desarrolladas identificadas durante la postulación. Hemos sido parte del programa del Updurei del Best Tourist Village como poblado de San Juan Bautista de la isla Robinson Crusoe y acá en el archipiélago Juan Fernández. Por reconocimientos puntuales de ser una caleta de pescadores, con ese reconocimiento de más de 130 años de ser una actividad económica totalmente sostenible y de ser la segunda área marina protegida más grande de toda América, hemos entrado en este programa donde tenemos que ir mejorando ciertos factores para que el próximo año, el 2025, podamos ser reconocidos mundialmente como este sitio, como un Best Tourist Village a nivel mundial. En el marco de la postulación de Juan Bautista, se contó con el trabajo conjunto de profesionales del municipio Juan Fernández, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur de la región de Valparaíso, acción que se enmarca en la labor desarrollada en el destino como zona de interés turístico. En 2025, una comisión de la ONU Turismo viajará al archipiélago para trabajar junto a autoridades y la comunidad en superar las brechas del poblado con el objetivo de volver a optar al título de Mejor Pueblo Turístico. Un reconocimiento que entrega la ONU Turismo a distintos pueblos turísticos. En este caso, nosotros estamos inmersos en una caleta turística de pescadores, en una reserva de la Biósfera y en el mar de Juan Fernández, un área marina protegida con distintos atributos, lo cual nos llevaron a ser hoy en día parte del programa de Upgrade. Si bien no logramos el reconocimiento, estamos a un paso para poder subsanar las brechas y con esto pudimos obtener, entre más de 160 países a nivel mundial, ser parte del programa para que pueda venir ONU Turismo directamente aquí al poblado de San Juan Bautista a subsanar todas estas brechas y poder lograr el reconocimiento quizá futuro. Así Juan Bautista podrá optar a un procedimiento simplificado, integrándose además en la red mundial, lo que facilita el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas. Como región de Valparaíso estamos muy contentos de haber sido seleccionados dentro de los 260 postulaciones para recibir una comisión de ONU Turismo que va a trabajar en el año 2025 para superar las brechas del poblado Juan Bautista para así convertirse en el primer territorio Best Tourist Village en la región de Valparaíso. Una importante noticia para el territorio insular de nuestra región que llega en una época muy simbólica para Juan Fernández, que celebra sus 450 años con el Festival de la Langosta. Estamos en condiciones, hacemos un alto en la entrega informativa, vamos a la entrevista, vamos a conversar con Daniela Núñez, subdirectora de vinculación con el medio de la Universidad de las Américas en Viña del Mar. ¿Qué nos va a contar Daniela? Sobre la segunda edición del programa Formador de Formadores, una iniciativa realizada en colaboración conjuntamente con Everton de Viña del Mar y que busca capacitar a técnicos de clubes de fútbol amateur en la región de Valparaíso. Te saludo inmediatamente, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, nada. Aprovechemos el tiempo al máximo. A ver, ¿cómo ves el papel del fútbol amateur en el desarrollo de las comunidades? Y esto es importante, al menos lo veo así, en la identificación de jóvenes talentos en la región. Bueno, somos una región de fútbol, ¿no? Tenemos grandes equipos de fútbol y queremos desarrollar y ser parte de este movimiento de desarrollo del talento en la región. Por eso, en este proyecto de Formador de Formadores ha sido de gran inspiración, que ha sido una invitación de Everton. Así que nosotros encantados de colaborar y poder atraer talento, mejorarlo y desarrollarlo y entregar un granito de arena a esta gran región de fútbol. Y me incluyo, que me encanta el fútbol. Ah, mira. Muy bien, pues. A ver, esta es la segunda edición. En la primera versión se generaron ciertos aprendizajes. ¿Se han implementado mejoras para corregir aquello que tal vez pudo haberse hecho mejor? Mira, siempre todo se puede hacer mejor, incluso en la segunda o en la tercera versión. Pero sí, tenemos cambios, hay unas mejoras. Tenemos más integrantes, más alumnos le llamamos nosotros. Tenemos esta vez 50 técnicos participando. Tenemos módulos que son directamente para el fútbol femenino. Y tenemos fútbol para infantil. Tenemos esas tres cosas que han cambiado de la versión del año pasado. Bien, bien. Qué interesante porque además me salto inmediatamente una consulta que tenía sobre la inclusión respecto al fútbol femenino. Ustedes también están en aquello. Sí, el año pasado tuvimos una sola alumna que fue técnico de Fórmula Mater y este año tenemos tres. Así que estamos encantadas de poder trabajar con ellas y también con la temática del fútbol femenino que se llama, lo tengo aquí anotado, se llama Fútbol Femenino en Etapas Formativas. Ese es el ramo. Ah, muy bien. Oye, Daniela, ¿de qué manera los técnicos capacitados a través de este programa pueden influir en la detección y desarrollo de talentos para equipos profesionales como Everton, por ejemplo? Bueno, ahí está nuestro grano de arena como institución, como universidad. La idea es poder entregarle cierta formación tanto técnica como práctica en módulos como etapas psicológicas en el desarrollo del deporte, entrenamiento de arqueros en etapas formativas, las clases prácticas que van a hacer en Everton, la nutrición deportiva, la filosofía y modelo del fuego, entre otros. Entonces, la idea es que nuestros técnicos logren visualizar el talento a través de estas herramientas que le estamos entregando como universidad. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el fútbol amateur, Daniela, en la región de Valparaíso? ¿Y cómo busca este programa, el que están desarrollando ustedes, abordarlo? Mira, yo creo que uno de los desafíos importantes, creo que hay dos. Una es la profesionalización, que como te digo, nosotros somos parte de este granito de arena, pero también enseñarles o colaborar con la implementación de nuevos proyectos para que puedan postular a fondos externos y así puedan mejorar también el equipamiento y la infraestructura que ellos tienen. A veces es muy difícil generar un proyecto, presentarlo a Corpo, presentarlo al IND, pero también es parte de nuestro interés apoyarlo en esa instancia para profesionalizarlo y obviamente para expandir el fútbol amateur en la región. Esta última pregunta creo que está en el espíritu de ustedes, digo, a propósito del impacto social. Y quiero decir, más allá del ámbito deportivo, ¿qué es lo que se espera lograr a través de este programa en las comunidades participantes, Daniela? Queremos más atracción del talento, queremos fortalecer la cultura social, queremos que nuestros niños salgan nuevamente a la cancha que puedan participar, creo que es extremadamente importante el sentir nuevamente el barrio, sentir lo propio, más allá de la seguridad, que la verdad es que no depende de nosotros, pero sí colaborar en este sentido como sociedad, creo que es parte de nuestra responsabilidad cívica también. Y por qué no decirlo, ojalá tener un programa más adelante, más profesional, no solamente unos cursos que son muy completos, pero podríamos, mejor, más adelante, si así salen las cosas, tal vez tener diplomados para profesionalizar el fútbol amateur. Muy bien. Uno nunca sabe. Sí, perdón, estamos hablando de la segunda versión. ¿Viene una tercera? Sí, claro, queremos tener una tercera y una cuarta versión también. Ah, ya, ya, pero es que déjame adelantarme porque, bueno, la segunda ya está cerrada, sin duda, no hay... La segunda cierra ahora el 12 de diciembre, así es. Perfecto. Porque puede haber alguien que haya escuchado, nos haya visto y diga, yo quiero ser parte de esta iniciativa. Sí, bueno, para todas aquellas personas que deseen ser parte del 2025, ¿no? Sí, ya, claro. Pueden escribirnos a la universidad o contactarse directamente con Everton para abrir este nuevo proceso 2025. Queremos hacerlo sí o sí, es parte de nuestro proyecto emblemático en la sede de Viña del Mar. Oye, yo también tengo algunos amigos que me hacen llegar mensajes aquí a propósito del trabajo que vienen desarrollando. Región del Saber, un programa que realizaron que acercaba a los niños a la ciencia. Qué interesante, ¿eh? Sí, bueno, Región del Saber fue un proyecto FIC, un Fondo de Innovación para la Competitividad, que nos adjudicamos el año 2022, en la cual trabajamos con 550 niños de la comuna de Petorca, en la cual les entregamos todas las competencias técnicas y conocimientos en ciencia. Pero fue un proyecto muy bonito porque fue acompañado de otras instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Andrés Bello, la Universidad Viña del Mar, la Universidad Olfibáñez. Bueno, y nosotros colaborando o liderando, la verdad, este proyecto. Fue un trabajo de un año completo en donde los niños no solamente tuvieron estos conocimientos, sino también los aplicaron a ciertos productos, los cuales después fueron llevados a una pasantía a la ciudad de Guadalajara, México. ¡Ah, mira! Así que siempre relacionado nuestra institución con los niños, con los jóvenes, entregando nuestro aporte tanto en el mundo de la ciencia como ahora en el deporte. Perfecto. Daniela, vamos a quedar a la espera del próximo desafío, ¿no es verdad? Esta tercera versión nos cuentan de aquello y disponible a nosotros como siempre. Gracias por haber estado allí. Después de conversar con Daniela Núñez, seguimos con más noticias. Limache, a través de su municipio, se transformó en la primera comuna a nivel regional en contar con un plan comunal de prevención y acompañamiento del cáncer. Con una actividad deportiva y educativa en el frontis del edificio consistorial para promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, el municipio de Limache instauró un plan comunal de prevención y acompañamiento del cáncer, comprometiéndose con la prevención y el seguimiento de los casos para el bienestar y acompañamiento de los enfermos, subcidadores y familias. Somos la primera comuna de la región que lo baja a la realidad de la comuna. Toma las estadísticas comunales existentes y aterriza estas estrategias nacionales a lo que requiere la comunidad realmente. Organiza lo que son medidas preventivas y de pesquisa temprana para lo que es la comunidad en relación a temáticas de cáncer. Iniciativa única de su tipo a nivel municipal en nuestra región y que consolida la labor realizada a través del área de salud, donde destaca la adquisición de un mamógrafo digital de última generación adquirido con financiamiento del GORE, que en un año ha realizado 2.332 exámenes preventivos gratuitos, cubriendo las necesidades de esta prestación en la comuna. Bueno, me parece súper bueno para poder prevenir, para aprender a conocer nuestro cuerpo, analizarte y para prevenir esta enfermedad. Nosotros hoy día tenemos aproximadamente 10 personas, quizás en lista de espera, en lo que se va congregando durante la semana y podemos realizar ese examen tempranamente. Entonces, la verdad es que sí, la posibilidad de tener un acceso temprano y tener la tranquilidad de que estás viviendo sin cáncer es impagable. El primer plan comunal de prevención y acompañamiento del cáncer del IMACHE ya comenzó a implementarse a través de la primera acción que está desarrollando, en una encuesta que busca conocer los hábitos de la población que consume tabaco para el levantamiento de información y diseño de estrategias para consumo y tasa de incidencia de este tipo de cáncer. Bien, comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo de hoy, como siempre, invitándoles para que en el sitio web, en el fanpage, como también en el YouTube, ustedes puedan reproducir, comentar y compartir todos nuestros contenidos. Dicho aquello, entonces, agradecer una vez más su sintonía y el que se informe con Quinta Visión Noticias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Un 90% de los chilenas no sabe qué es la serofobia. Por eso, hicimos esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las ITS, ya disponible en seriesobrelamesa.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Pulman Bus Costa Central. Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso. Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pulman Bus Costa Central. Te lleva a tu destino. Pulman Bus Costa Central. Pulman Bus Costa Central. Desde todas partes, desde diferentes realidades, decidiste estudiar online. Te levantaste temprano, trasnochaste y trabajaste duro para llegar a este momento. Y este momento es tuyo. En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu éxito, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.